Con el objetivo de fortalecer las habilidades de jóvenes del municipio de la ciudad de Las Flores y que tengan el sistema de educación público, la alcaldía de las familias y comunidades de Masaya entregó tres instrumentos musicales, los cuales consisten en dos contrabajos y un saxofón. Estamos seguros, va a servir para que podamos tener en corto plazo esta sintomica estudiantil de Masaya, que junto al foro estudiantil Rubén Darío podamos nosotros realizar conciertos ya con nuestros músicos, con nuestro foro en Masaya. Osvaldo Navarrete, delegado municipal del Ministerio de Educación en Masaya, recibió los instrumentos y anunció que en los próximos días ya estará lista la Orquesta Sinfónica Municipal, la cual hará presentaciones públicas para el deleite de las familias de la ciudad de Las Flores. El municipio de Masaya, que es la primera que se estará conformando en este municipio. Y cabe mencionar que ya nos habían hecho entrega de una cantidad de instrumentos en los cuales ya se están haciendo prácticas y esto viene a contribuir a que se complete. La entrega la realizó el alcalde de Masaya, el ingeniero Orlando Novera Vega, y la secretaria del Consejo Municipal y Daniel Telles. Y esta actividad se realizó en el Auditorio Roberto Clemente, del Centro de Operaciones de la Cuna y Capital del Folclore nicaragüense. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.